¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la Universidad de Madrid? ¿Pero ahora no puede tener más gatos porque el marido es alérgico? ¿Qué es la Universidad de Madrid? 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 y también caballos que tenían problemas comportamentales. Problemas de comportamiento, estoy segura que todos sabéis de qué se trata, son el asesino número uno de los animales y todos tenemos que conocerlos e intentar hacer algo para evitarlos. Hay una razón número una, con lo que se piden los veterinarios que eutanasen a los animales, no debido a cáncer o problemas médicos, sino a los problemas comportamentales. Estos también son la causa principal de renuncia, de abandono. Las personas abandonan a sus animales, los tiran, los dejan o quizás se les abandone y se les da adopción en un refugio y a menudo lo que sucede con los gatos, sobre todo si tienen problemas comportamentales, es que si estos problemas no se tratan, los gatos se les busca otro hogar, pero se los devuelven otra vez porque el problema no se ha resuelto. Hemos visto casos que se les han buscado casas nuevas en numerosas ocasiones, es decir, es una desesperación crónica. Y estos gatos, igual que los perros y otros animales, si tienen problemas comportamentales, su comportamiento sufre, normalmente sufren de alteraciones que no están bien más tocadas. Si los propietarios de estos animales, como sabéis, están desesperados, en realidad tienen un gato incontrolable o que está sufriendo perfectamente muchísimo, como el que estaba debajo de la cama todo el día, desgraciadamente las personas obtienen consejos inadecuados, incluso por parte de los veterinarios. Yo también a veces reconozco que he dado malos consejos, no intencionalmente, claro, sino debido a ignorancia y a la falta de recursos frente a la información correcta. Pero me convertí en especialista porque me di cuenta de que había muchas cosas que hacer en este ámbito y que habían problemas de bienestar muy importantes. O sea que todos nosotros que trabajamos con animales, debemos ser conscientes de este problema y despertarnos. Desgraciadamente, no tengo cifras de España, pero sí que puedo daros las de Gran Bretaña, que en el 2008, el 18% de los hogares británicos tenían animales domésticos y en Australia el 25% de los hogares tenían gatos. Las personas piensan que los gatos son un animal ideal en este entorno ocupado, es mono, es pequeñito, es independiente, la gente tiene este concepto de que necesita poco cuidado, pero necesita tanta atención y tantos cuidados como nos necesitan los perros. Desgraciadamente, la cantidad de animales que se abandonan o en los refugios no están bajando. Y todo tiene que ver con esta falta de compresión sobre los comportamientos normales felinos. Y Lauren ha dado una presentación fantástica sobre los distintos comportamientos y posturas que a menudo son desconocidas o se malinterpretan. La razón más habitual por la que se dejan los animales en los refugios son los problemas en las casas, la adaptación de las casas y los problemas con los animales y con algunos comportamientos agresivos que tienen son otro problema común. Sabemos que el temor a los desconocidos y la agresión entre los gatos son problemas muy importantes y de informes importantes. Los veterinarios decían que el problema número uno es la falta de espacio y la agresión, en esos casos de agresión entre los gatos. Jaume, de la Universidad de Barcelona, hizo un estudio en el 2006 y dijo que la mala distribución de las casas, es decir, hacer urina dentro de las casas era el problema más importante, seguido de la vocalización excesiva, la cantidad de miaos excesivos. ¿Cómo podemos evitar los problemas de comportamiento? Es muy importante saber lo que significa el comportamiento y, como sabéis, es el producto de los genotipos del animal y del entorno, es decir, no solo la situación actual del animal, sino lo que ha aprendido en sus experiencias anteriores en otros entornos. Y, por eso, estos cuestionarios son tan importantes en los refugios. Debemos ayudar a los propietarios de gatos a comprender con los comportamientos de los gatos y darles directivas y recursos para ello. Debemos ayudar a gestionar, modificar o aceptar el problema de comportamiento porque, en algunos casos, el problema, lo que es un problema por el propietario puede ser un comportamiento perfectamente normal. Este es un gato con problemas de suciedad. Espero que podáis ver bien la imagen. O sea, que la bandeja es demasiado pequeña para el gato. Y me lo enviaron porque tenía comportamiento patológico. Me dijeron que no se llevaban bien con el propietario y él. Y, sencillamente, lo que pasaba es que este pobrecito solo tenía el lavabo inadecuado realmente. Y este problema había continuado durante tres años. Y el propietario estaba teniendo en cuenta la eutanasia. Y el problema se solucionó en diez minutos, sustituyendo la bandeja. Y el problema no es el gato cuando suceden estas cosas. Las personas, yo también, a menudo somos demasiado antropocéntricos. Es decir, pensamos que al gato le gusta todo lo que nos gusta a nosotros. Y le hagamos lo que le hagamos, pues es fantástico para ellos. Tienen que entenderlo. Esos gatos nos gusta comer juntos. A los gatos seguramente también, pues muchas veces no es así. Podemos hablar de ello al final. Pero como podéis ver, estos gatos tienen distintas edades. Y esta situación lleva al desastre realmente. Vi varios de estos gatos y una persona me dijo, uy, tengo muchos gatos. Hablamos de cómo alimentarlos. Y le dije que no les gusta que les alimenten así. Dijo, oh, a los míos les encanta. Mira, están todos juntos en esta foto. Pero no todos están bien. Algunos están en una posición tensa. Como podéis ver, muchas colas están bajas. Y también podéis ver que uno aquí ni ha venido. No se alimenta. ¿Qué hace? Pues puede ser el tímido que se esconde debajo de la cama. O sea, que no recomiendo que se les dé comida a los animales así. Los veterinarios y otros profesionales. Y aquellos de vosotros que trabajáis en los refugios de gatos. Tenéis que... Y todos, quiero decir, tenemos que ayudarnos para educar a las personas sobre cuestiones de este tipo. La selección es muy importante, la socialización también, cómo se estimulan a los gatos. Y hay que entender cuál es su comportamiento normal. Aunque sé que deberíamos hablar específicamente del traslado de los gatos desde el refugio a las casas, tenemos que dar este tipo de información al público también. Porque si les ayudamos a seleccionarlos de la forma correcta y a socializarlos, reduceremos los problemas que vemos. Por eso he incluido esto aquí. El objetivo es que a los gatitos nos podemos acercar a ellos, son amables. Se les puede acoger, no es necesario recoger, pues no necesariamente les gusta. O sea, hay que educarles de pequeñitos si se les quiere acoger. Perdón, no podemos traducir si no habla en el micro. Y preguntaba qué sucedería si hubieses tenido a Berrier de pequeñito y hubieses acariciado. Sí, seguramente hubiese sido una historia totalmente distinta. O sea, que necesitamos catos que se dejen coger. Pero claro, para ello debemos formarlo, para que lo acepten los que no se les estresan cuando se separan. Hay que separarlos de pequeñitos sin estrés. Y así no tener miedo de las personas. Con lo que la selección es muy importante. Hay distintos tipos de gatos y cada uno de ellos tiene su carácter. Y no, cada raza es adecuada para todos los propietarios. Hay que encontrar el tipo de gato adecuado para el cliente en cuestión. Y eso es lo que estáis haciendo vosotros realmente. La raza, el sexo, la edad, todo esto es importante. El temperamento de los gatos machos es muy importante. McEwna lo ha mostrado realmente en su estudio de 1995 y ha demostrado que los gatitos de los padres que son más mayores tienen a interactuar mejor con las personas mayores, igual que los humanos. Y McEwna está muy bien para mostrar lo mismo realmente, porque no puedes separar a la madre cuando son muy pequeños. Pero también hay que decidirlo realmente. El 50% de los genes son del padre, los otros 50% son de la madre. Es decir, si estáis hablando de un gatito o de un perrito o de un caballo pequeño, de cualquier animal, si queréis saber algo sobre la genética, tenéis que conocer quién es su padre también, aparte de su madre. Incluso los criadores de perros profesionales no tienen ni idea de quién era el padre. Y tenéis que saberlo, tenéis que conocer quién eran los dos animales. Y en refugios no tenéis esta información, claro, pero la madre de los pequeños les ayudará a cómo comportarse en el entorno social. Lo aprenden todo de la madre. Idealmente hay que conocer quién es el padre y la madre y, si es posible, también gatitos de otras camadas anteriores. Y los animales tienen que gozar de buena salud realmente y no seleccionarlo solo según su imagen física. En España tenéis una cultura de cría de gatos, no, todavía no. Ah, pues menos mal, vale. A momentar puede empezar a las cuatro semanas, pero los pequeños no deberían separarse de la madre hasta las seis o ocho semanas. Algunos lo hacen cuando éstas tienen menos de seis semanas y esto invita a fracaso en sus vidas. El tiempo ideal para llevarlos a una casa es de las siete a las nueve semanas después de darles las primeras vacunas. En las nueve semanas, por ley, en Holanda, los pequeños tienen que estar con su madre hasta las siete semanas. Estamos intentando que aumente hasta al menos las ocho semanas. ¿Y en España? Ahora funciona, sí. ¿Seis semanas? Ocho tiendas, digo, ocho semanas en la tienda. La socialización es el proceso por el que emprenden los individuos a sus futuros comportamientos. Los comportamientos que espera sociedad. Los gatitos les enseñan a aceptar la proximidad de sus propias especies y también de otros animales como los perros. Si quieres tener un gato y un perro, entonces hay que enseñarles de pequeñitos. La fase sensible para socializar a los pequeños frente a los humanos es de dos a tres, hasta las siete semanas. Y la responsabilidad para socializar a los gatos con los humanos depende del cuidador. Y la fase sensible de sociabilización es probablemente similar, pero hay evidencias que dicen que se puede ampliar a once o doce semanas. El contacto social con la reina, con la madre, tiene que ser de cuatro semanas, por lo menos, si no se pueden producir desequilibrios. Y de lo contrario, se puede tener animales que son temerosos de otros gatos, de las personas, son lentos en el aprendizaje, ni tan solo pueden encontrar su comida o donde está situada su comida. Con estos animales, tocar los animales durante unos 20 minutos al día, los gatitos, es que hay muchas anécdotas que nos indican, y seguramente vosotros tendréis experiencias personales, tienen dificultades en controlar la profundidad de su mordida, y pueden morder más o más fuerte, y tienen tendencia a utilizar sus uñas. Por lo tanto, los gatitos necesitan un manejo estable y también una exposición controlada a los nuevos estímulos durante el periodo de socialización. Y esto hay que hacerlo correctamente. Y lo que pasa es que a veces la gente está muy entusiasmada, quieren hacer lo que es mejor para el gato, y tienen a lo mejor 20 niños que entran y juegan con los gatos 10 horas al día, y esto desde luego no va a ayudar al buen desarrollo del gato. Por lo tanto, hay que utilizar el sentido común y siempre supervisar a los niños, sobre todo a los niños pequeños. Y si no se hace esto correctamente, nos va a llevar a respuestas inadecuadas, que lo cual puede resultar en el abandono del gato. Y inadecuado es la palabra, o quizás no es la palabra exacta, porque el animal lo único que intenta es defenderse. Es importante exponer cualquier animal pequeño, pero siempre hay que hacerlo con cuidado, y siempre observando el lenguaje corporal del animal. La estimulación, el enriquecimiento del entorno. Queremos exponer a los gatitos y gatos adultos a la familia inmediata. También es útil exponerlos a niños que no conocen y adultos. El comportamiento al jugar es muy importante. Vemos que el juego social aumenta a los 3 o 4 meses y empiezan a jugar con otros gatos y con humanos. Y con los objetos se llega a un pico máximo a los 5 o 6 meses jugando con objetos, con juguetes y otras cosas. Y el destetar tiene también una influencia en su comportamiento. Si se les desteta muy pronto, van a jugar mejor con los juguetes. De todas formas, el enriquecimiento del entorno es muy importante, sobre todo si son gatos que viven dentro de una casa. Yo he tenido muchos gatos, ninguno ha tenido problemas de comportamiento, porque todos pueden salir, porque vivimos en el campo. O sea que hay muchas cosas que les pueden entretener todo el día. Desde luego que también hay peligros en esto, porque los pueden atropellar, los pueden atacar un perro y otros peligros. Pero es una combinación de cosas y es posible tenerlos dentro de la casa, pero hay que asegurarse de que se crea el entorno adecuado para ellos para que tengan suficientes estímulos mentales y físicos. Necesitan juguetes adecuados, juguetes que son seguros para ellos y que también les proporciona una variedad. Si siempre les damos lo mismo cada día, se van a aburrir. Incluso, se pueden, no es que tengamos que cambiar siempre los juguetes, pero se pueden hacer cosas para ellos. O sea, el cartón de un rollo de papel higiénico, las cajas de cartón. Vemos ahí debajo, por ejemplo, cómo están jugando con una caja de cartón. Los dedos, las manos no son juguetes adecuados, los pies tampoco. Vemos aquí en medio cómo está durmiendo sobre un pie. Esto está bien, pero no hay que utilizar el cuerpo como un juguete, porque esto nos va a llevar a problemas de cara al futuro. Está muy bien cuando son pequeñitos que no nos hacen daño, pero luego cuando crezcan vamos a tener problemas. Es muy importante enseñar a los gatitos a utilizar su sensibilidad y enriquecer su entorno de manera que utilizan todos sus sentidos, su tacto, su oído, su olfato, etcétera, incluso sus sabores. Y hay maneras de conseguir esto. De una manera normal, podemos imitar la manera normal de alimentarse y podemos hacer esto para aumentar la capacidad del gato y también para prevenir obesidad si queremos que el animal trabaje para conseguir su comida y explorar su entorno. También tiene que haber unión entre el gato y sus propietarios. Podemos esconder comida seca en varios puntos de la casa. Esto hace que el animal explore. Y el difelino, este juguete, es muy interesante, pero también podemos recrear esto con una botella de plástico vacía, poniendo comida adentro. Hay muchas comedoras en el mercado que son muy adecuadas para este tipo de ejercicios. Y también podemos comprar esas comedoras automáticas que tienen un temporizador, porque se puede programar las pequeñas cantidades para el gato durante todo el día. Y el gato, en su entorno natural, puede comer hasta 20 veces al día, pequeñas cantidades. O sea que es mejor para ellos comer a menudo. Y al intentar utilizar estrategias de enriquecimiento para comer, anima su buen comportamiento y también para aumentar el entorno podemos utilizar la comida como un premio en relación con un click o podemos darles comida basada en un premio como para alentar el buen comportamiento, porque nada es gratis en la vida. Eso también está muy bien, como se ve aquí, atacan este objeto y dentro tienen trocitos de comida muy sabrosa. Tenemos que facilitar la exploración y si tenemos cascatos de interior, también tenemos que tener hierba de gato y esto hace que sus sentidos estén más estimulados. Pero a algunos gatos hay que tener cuidado que algunas plantas les pueden excitar demasiado. Y las plantas también ayudan, las plantas de gato, a que coman esto y no coman otras plantas que para ellos pueden ser tóxicas. O sea que no hay que darles de comidas como he mostrado antes. Hay que tener por lo menos un plato para cada gato o incluso uno extra si se quiere. Situados en distintos lugares, en distintas habitaciones, a alturas distintas, porque algunos gatos están asustados de comer cerca de otros gatos. O sea que hay que intentar optimizar el entorno de manera que se cubren las necesidades de todos los gatos que podamos tener en un entorno. Hay que buscar también los gatos que son víctimas, que no les rodean otros gatos y les atacan. O sea que hay que tener mucho cuidado a la hora de situar los platos. El beber, hay que poner agua por todos los sitios, dentro y fuera de la casa y lejos de la comida, porque algunos gatos quieren estar en una posición inferior al agua. O sea que una fuente de agua es suficiente. Y a algunos les encanta beber de un chorro de agua, o sea que un grifo goteando puede estar muy bien. O un aparato como este, que les proporciona una pequeña fuente de la que beber. El comportamiento de eliminación, como hemos dicho antes, es el problema más común de comportamiento. Puede ser orinar, defecar o estrés. Y los propietarios tienen que saber qué significan estos comportamientos y cuáles son normales y cuáles no. Cuando estás considerando una bandeja de arena, si eres veterinario, tienes que observar si el gato necesita alguna medicación. Pero no hay que hacer nada cuando la gente está dentro de la bandeja. Muchas gente lo cogen cuando están allí en medio de su defecación. Y de repente se les da una pastilla. Porque esta es una manera de hacer que ellos no quieran ir a la bandeja. Evidentemente lo verán de una manera negativa. Y se asustarán cuando la tengan que usar. Que se pueden aprender del comportamiento de eliminación a partir de la madre. O sea que esta es una oportunidad para introducir una serie de bandejas higiénicas de distintos materiales antes de darlos en adopción. Les encantan cosas terrosas como arena o yeso. Y hay que tener suficientes. Y también los platos de alimentación necesitan una situación tranquila. Y en distintas situaciones. No hay que poner las cajas de arena una al lado de otro porque es más fácil hacerlo así. La gente lo hace. Pero un gato... Las bandejas tendrían que ser de fácil acceso. Y se pone una al lado de otra. A veces bloqueamos la entrada a las que están en el interior. Y este gato también estaba a punto de recibir eutanasia porque había algo muy mal. El comportamiento no se podía controlar. Lo que pasaba con este gato es que se había hecho daño en la pierna y no podía acceder a la bandeja. Y el animal no podía entrar o salir. O sea que este es un problema que se puede solucionar con facilidad. Por lo tanto, las bandejas... Algunos gatos les gustan abiertas, otras les gustan cubiertas. Algunos tienen que ser más o menos profundas. Y para los gatitos pequeños... Este es otro caso. Por lo tanto, esta bandeja está mal colocada y era cerrada y al gato no le gustaba. Y era un sitio donde pasaba mucha gente y no era suficientemente limpia. O sea que al gato no le pasaba nada. Y era normal que el gato no quisiera usar esta bandeja. No quería ni defecar ni orinar. Hay distintos tipos de arenas. Hay que saber lo que le gusta al gato y que se pone suficiente. A veces un poquito es suficiente para algunos y está muy bien. Pero a algunos les gusta arañar la arena. Y el poner normalmente un forro es algo que no les guste y es mejor evitar esto. La higiene es muy importante para los gatos. Y tenemos una de diseño que es muy útil para los que les interesa cuidar su entorno más que el del gato. Y es muy caro pero va muy bien. A los gatos les gusta arañar para estirar su musculatura. Es bueno para sus uñas. Y a veces lo hacen también para llamar la atención. Y esto se puede reforzar este comportamiento. Porque les gustan estas columnas o como unas colchonetas. Cualquier cosa de estas que se pueda arañar. Y hay que ponerlos en sitios donde ellos entran y salen. Lo que es completamente distinto a donde situaríamos una bandeja de arena para que puedan arañar. Hay que ponerlo cerca de su zona de descanso y sobre superficies horizontales. Y esto también evitará que arañen puertas o muebles. Este era un modelo muy bonito. La población celina está aumentando en el Reino Unido. Y no es porque la gente tenga más gatos. Sino que la gente que les encantan los gatos obtienen más gatos. Muchas de las casas que tienen demasiados gatos se pueden convertir en un peligro. Y los gatos entran en un comportamiento incorrecto. Puede haber más agresión, mucho lamer, etc. O sea que antes de introducir un nuevo gato, cuando ya se tiene uno, hay que pensarlo cuidadosamente porque a lo mejor no es bueno para el gato que está ya instalado o al nuevo gato. O sea, estará muy bien, tendrán alguien con quien jugar, pero quizás no sea así. Y hay que darse cuenta de que los gatos que viven solos pueden estar muy satisfechos si todo lo que se hace es lo correcto. Cuando se intenta crear grupos sociales de gatos, idealmente estaría bien utilizar gatos que están relacionados, empezando que son gatitos que son de una edad similar o que están relacionados de alguna manera. A veces sí que se pueden formar parejas, incluso con gatos que no están relacionados. Pero bueno, es esencial saber cómo se les proporcionan los recursos y hemos hablado de muchos de estos recursos. También, si uno es más agresivo, también se le puede evitar que entren los gatos del vecindario a través de una gatera electrónica. La introducción de nuevos gatos es algo muy importante. Y no tenemos mucho tiempo, por lo tanto, supongo que vosotros ya sabéis cómo hacer esto. ¿Tengo tiempo, Agnes? No. Bueno, esto es parte de lo que Lauren ya ha dicho. Si tenemos tiempo, quizás más tarde podemos repasarlo. Cuando introduces un gatito, tienes que considerar cosas como cuando introduces nuevos niños. Es importante que a los niños nunca se les deje solos. Con gatos, tiene que haber un adulto y un niño por gato. A veces esto no es siempre posible, pero si queremos evitar accidentes, hay que tener esto en cuenta. Cuando intentas enseñar a los niños algo sobre gatos, hay que llevarlos a la casa del vecino que tiene un gato que es cariñoso antes de introducir un nuevo caso para los niños. Los niños necesitan también su educación, tienen que saber cómo interactuar con gatos, que el gato tiene que acercárseles antes de que los cojan. Y no hay que enseñar cómo levantar un gato, como no me lo enseñaron a mí. Y también cómo tocar un gato durante periodos cortos y siempre bajo una supervisión. Los espacios prácticos, tengo muchas referencias ahí, muchas cosas que se pueden hacer. También podemos construir nuestro propio circuito. Este es un amigo, sus gatos son muy capaces de utilizar su entorno. Este es otro, otra cosa que está comercialmente disponible. Se pueden construir cosas en el exterior. Esta es una construcción que un colega se hizo construir y se puede comprar. Esto también está disponible. También hay balcones para gatos. Esta es una casa de París donde han puesto un pequeño balcón para el gato. O sea que son grandes soluciones. Desde luego, los balcones tendrían que ser seguros. Esta fotografía no es mía, es preciosa. Creo que se tomó en Santiago de Chile. Y desde luego, los balcones tienen que ser seguros. Pero si hay un golpe de viento, desde luego, los gatos pueden sufrir caídas muy serias. O sea que esta situación no es ideal. Hay que saber utilizar el espacio que se tiene y que los gatos estén socializados y que tengan fiestas y también que se quiten kindy. Y la prevención es siempre la mejor cura. Si intentamos seguir toda la información que habéis recibido hoy, vais a conseguir combatir el estrés en animales. Y estos son unos libros que pueden ser útiles. El Journal of Veterinary Behavior es otro recurso interesante. Y para todos los veterinarios y todos los profesionales o los etnólogos, etcétera, todos pueden hacerse membro de AVSAB. Y aquí también hay mucha información útil. Si queréis algunas referencias, por favor, me las podéis pedir. Muchísimas gracias por vuestra atención, por invitarme y gracias a nuestros amables sponsors o patrocinadores. Si hay alguna respuesta, las voy a... Soy irlandesa, por lo tanto, podría hablar y hablar y hablar durante horas. Gracias. 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 Gracias.